Saludos mi gente bella, soy la India y me están anunciando que voy a estar en Santa María Music Fest y no es verdad, yo tengo una gira que me lleva para otro país, quiero aclararlo y por favor me saquen del video porque ya estoy recibiendo muchos mensajes de muchas personas que piensan que voy a estar en Cuba y esa fecha para mí está acogida, tengo otros compromisos y no quiero que sigan promoviéndome haciéndole pensar a los fanáticos que voy a estar en Santa María Music Fest porque no voy a estar así que aclaro esto para que puedan compartir esto y estén claros, los amo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!